Trabajar en España como programador ofrece múltiples beneficios tanto en términos profesionales como personales. A nivel profesional, España cuenta con un ecosistema tecnológico en crecimiento y una creciente demanda de talento en el campo de la programación, lo que brinda oportunidades laborales y de desarrollo de habilidades en compañías innovadoras en diversos sectores. Además, la calidad de vida en España es alta, con una rica cultura, gastronomía variada y un clima agradable, lo que fomenta un equilibrio saludable entre la vida laboral y lo personal. Bienvenidas y bienvenidos a Chile Molitec, un podcast donde yo, Mariano Rentería, busco hablar sobre temas de tecnología con un enfoque cariño especial a temas de TI. Y bueno, pues el tema de esta semana es España. Tengo nada más y nada menos que al gran Besael Pérez, que él es desde hace varios años, está en el mundo del desarrollo web, ha realizado aplicaciones HTML con CSS, JavaScript y Angular. En el backend le gusta principalmente usar Node.js y desde 2017 compagina su pasión por el desarrollo web con la de formador, realizando cursos presenciales y online. Desde 2018 se ha especializado en el tema de aplicaciones JavaScript, TypeScript y sobre todo Angular, además de ser Google Developer Expert en Angular. También lo pueden encontrar en su canal de YouTube, el cual brinda la posibilidad de aprender a través de sus cursos. ¿Cómo estás Besael? Buenos días por acá. ¿Qué son? ¿Noches por allá? Tardes, tardes. Cinco de la tarde ahora mismo. Muy bien Mariano, muchas gracias por esa presentación. Perfecto. ¿Qué te iba a preguntar? Algo rápido. Y además eres, pues acá, ¿no? De este lado del planeta. ¿Eres dominicano, me parece? Soy dominicano, sí, de República Dominicana. Entonces, pues bueno, yo no sé si a los caribeños se les permite agregarse los como latinos. Yo pienso que sí, pero luego la gente es muy restringida en lo latino. Casi, casi quieren que nada más pase por México, Centroamérica y tampoco agarre Brasil, ¿no? Entonces, yo siempre pienso que sí. Somos latinos, sí. Excelente. Pues bueno, voy a dar una introducción antes de empezar a las preguntas para Besael. Como les decía, ¿no? Algunas de las ventajas de trabajar en España y por lo cual se vuelve muy atractivo para muchas personas de Latinoamérica, pues es el ambiente laboral en crecimiento. España ha estado creciendo consistentemente como economía. Muchas startups de tecnología son basadas en España para todo el área de Latinoamérica. Muchos de los bancos que utilizamos en Latinoamérica tienen su sede en España. Entonces, pues bueno, por ahí va calidad de vida. España siempre ha sido un país con una alta calidad de vida, rica cultura, un país de bastante comida, gastronomía, como les decía. Y eso permite que los programadores puedan tener un equilibrio saludable, ¿no? Salir temprano del trabajo. No es una cultura a lo mejor como la de Estados Unidos, un poquito más del hustle o algo así. Además, tiene diversidad de sectores en los que se puede aplicar la programación, como el turismo, energías renovables, la salud y la banca. Son de los principales. Entonces, ¿cuáles son las desventajas que yo he visto que le dicen España? Y ahorita Bessahel nos va a confirmar. Salarios más bajos. En comparación con otros países europeos y especialmente con Estados Unidos, los salarios para los programadores en España pueden ser más bajos. Sin embargo, esto puede verse compensado con un menor costo de vida en algunas regiones, ¿no? Una de las ventajas para nosotros es el idioma, ¿no? Que es una gran ventaja para la mayoría de latinos que hablamos español. Pero, pues, también por ahí tienen el catalán, ¿no? Que puede ser una dificultad de idioma si andan viajando o con algunas otras, algunas de las otras lenguas que utilizan en España, en alguna menor medida, que podrían ser un defecto. Bueno, tampoco hay tantas empresas de tecnología. O sea, no hay empresas muy grandes de tecnología, vamos a decirlo así. No han logrado ser Londres o Berlín quienes han concentrado más empresas de tecnología. Pero, bueno. ¿Cómo ves este intro del tema, Bessahel? ¿Tú cuánto tiempo llevas allá? 20 años. 20, 21, algo así. Era joven. Sí, no, pues ya te la sabes. Ya te la sabes. Sí, sí. Bueno, la introducción creo que es muy acertada. A excepción quizás en la última parte, Mariano. Creo que ahora sí que tenemos grandes empresas por aquí. De hecho, la única oficina de Facebook en Europa, en San Barcelona. Está, bueno, relativamente cerca de mi casa y está por aquí. Y creo que sí que debido a una de las desventajas que, a la primera que has mencionado, que es los salarios más bajos frente a los de Europa o Estados Unidos, eso hace que algunas empresas tengan su sede por aquí, por este lado. Sí. O sea, tú piensas que eso lo hace atractivo, ¿no? Decir, ah, pues voy a abrir en España dado que me va a salir más barato a mano de obra. Totalmente, porque en comparación con Alemania, Suecia, Inglaterra, pues los salarios son, en algunos casos, el 50%. Y esas empresas, principalmente en Barcelona, que es como el hub tecnológico, le llaman el Silicon Valley de España, porque incluso hay una zona donde específicamente hay startups y se fomentan las startups y tú puedes ir con tu idea y ahí puedes encontrar o... Aceleradoras, bicicletas... Aceleradoras, sí, están ahí, o asesoramiento solamente, si no consigues una ronda de financiación, pues puedes encontrar financiamiento. Y aparte de eso, también en Málaga hay un parque tecnológico súper interesante, donde hay grandes empresas y va creciendo bastante. A mí una de las cosas que me llaman mucho la atención de España, ves a él, y viéndolo desde mis ojos acá de la TAM, de México, es, por ejemplo, pues lo movido que está la cultura, ¿no? O sea, a lo mejor, a pesar de tener menos habitantes, por ejemplo, que México, ¿no? O que Latinoamérica, la cultura de los eventos, la cultura de los meetups, etcétera, yo veo muchísimo más movido el tema allá que lo que veo en México. A lo mejor México tiene incluso más programadores, a lo mejor faltan programadores Inion, o a lo mejor simplemente no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Entonces yo sí veo un ecosistema como muchísimo más burbujeante por allá, ¿no? Sí, es cierto, de hecho, entre Madrid y Barcelona hay eventos súper grandes. De hecho, aquí en Barcelona, lamentablemente, desde el COVID no se ha celebrado, pero aquí se celebra una, bueno, dos charras, bueno, aparte, el Congreso del Mobile. Que es enorme. Ese sí está aquí al lado de mi casa, justamente vivo detrás. Y el CSS Congress, y el JS, no recuerdo exactamente cómo se llaman, pero todo el mundo las conoce y vienen de todas las partes del mundo. Se celebran aquí en Barcelona. Entonces yo creo que el engranaje y todo está preparado tan bien porque, aparte de eso, como tú has dicho, el clima es bastante bueno, la comida es muy buena y realmente es asequible venir a España de vacaciones. Entonces yo creo que eso hace que las conferencias se senten aquí. De hecho, yo había visto por ahí alguna vez que ya no querían turistas en Barcelona, ¿no? Que ya estaba, que estaba lleno, que estaba lleno, pero pues tú me platicas y, pues, parece que quieren, que, o sea, es ese balance difícil de encontrar, ¿no? Entre mi vida cotidiana y la cantidad de eventos y personas que están llegando constantemente a visitar una ciudad, pues, tan bonita y que incluso también el tema de inteligencia artificial se ha vuelto muy importante, ¿no? Pero yo creo que aquí hay una diferencia. Es decir, si tú les preguntas a los vecinos, lógicamente no querrán un turista más, pero el que tiene un restaurante, el que tiene un hotel, sí que querrá que los turistas sigan viniendo. Pero sí, hay, de hecho, hay regiones o partes aquí en Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma, que es Barcelona y hay otras provincias, donde en esos meses, a partir de junio, es imposible, porque no puede decir, porque no hay alojamiento. Segundo, porque si intentaras ir a dar un paseo, a conocer la ciudad, etcétera, etcétera, fuera imposible prácticamente debido a la cantidad de turistas. Ok. Sí, sí, ha sido uno de los temas que por ahí he visto. Bueno, regresando un poquito al tema. Este, ¿tú sabes si se requiere título para emigrar? O sea, alguien de Latinoamérica que se quiera ir a trabajar profesionalmente España, ejercer como programador, ¿les piden el título? Que es una palabra constantemente ahí en TechTwitter. Aquí hay dos opciones. Si tú decides emigrar por tu cuenta sin ningún, tú dices, yo voy a intentar pedir una visa de trabajo para España. No sé cuáles son los requisitos exactamente, pero sí sé que es bastante complicado. Pero si tú, imagínate que tu pareja está aquí, y tú te gestionan el permiso de residencia, pues puedes venir perfectamente, y no importa el título que lo tengas o no. Ahora bien, si tú aplicas para una empresa e intentas hacerte relocation, la empresa como tal, de hecho, pasa mi consultora, a nosotros no nos importa el título. Para nada. Pero, legalmente, ante el gobierno, nosotros tenemos que justificar que tú eres un personal cualificado. Un experto. Exacto. Y hay una serie de reglas que hay que cumplir. ¿Eso qué incluye? Pues incluye una certificación de inglés del B1 mínimo, incluye un título universitario, pero también esto tiene una contraparte que es positiva para el programador, es que hay un salario estipulado que es bastante interesante para llegar a un país como emigrante, que son 42.500 euros brutos. Eso todavía hay que sacarle los impuestos. No te creas que vas a cobrar todo para ti solo. Pero es la cantidad bruta actual. Y como te digo, eso tiene su ventaja y su desventaja. Te garantizan un salario que yo creo que se puede vivir bien, pero por otro lado tienes que demostrar el título universitario y el inglés. A partir de ahí, normalmente lo que en nuestro caso, que es del que te puedo hablar, nosotros hacemos una serie de entrevistas, si técnicamente las cumples, te presentamos a un cliente, y si la cumples, pues la empresa corre con todos los gastos de gestionarte el permiso de trabajo, residencia, e incluso con ayudarte de buscar alojamiento aquí. No hacemos un relocation como tal, porque eso sería mentir, sino de que se te puede ayudar a conseguir una, normalmente alquilas una habitación y te podemos ayudar en eso. Una recomendación. Me acabas de hacer un mind blown, o sea, al decirme, para irte a trabajar a España, requieres un inglés avanzado, requieres inglés B1 para poder obtener el permiso de trabajo, de que eres un... Con el relocation, es decir, si una empresa te quiere hacer relocation, sí. Sí, sí, casi es. Interesante. Sí, claro, no porque lo uses de diario, no porque... Será bastante básico, la verdad. Ok, ok. Dijiste el sueldo, 4.500 euros, brutos, esos son... No. 42.000, perdón. 42.500. Perdón, dijiste el sueldo, 42.500 euros brutos anuales. ¿Son anuales? Anuales, anuales. Ese es el sueldo normal de qué posición, ¿ves a ir? Eso sería para un senior, pero como ya sabes tú que esto de mid senior, senior, etcétera, depende mucho de la empresa donde vayas, pero un senior podría ser contratado con esto, lógicamente habría que restar el 20 o 25% de impuestos, depende de las cargas familiares de cada uno. Entonces, cada quien, imagínate, porque si tú vienes con hijos, no será lo mismo que si no tienes absolutamente nadie. Entonces, cada quien que haga sus cálculos y que diga si le... Si le alcanza, ¿no? Son unos... Sí, unos 33, 34.000 euros al año. Ok, ok. Netos, ya. Ok, ok. Y como dices tú, ¿no? Para alguien, vamos a decir, senior, ¿no? O sea, si yo fuera alguien junior, el sueldo no iría por ese rango, ¿no? No. Pero yo siempre digo, yo estoy seguro que en LATAM, de hecho, mis amigos todos, pueden adquirir un salario superior a ese, pero si tú estás en una posición donde tú quieres emigrar y no tienes un familiar, tu madre, tu padre, tu pareja, que te pueda ayudar, es una oportunidad para emigrar, conocer otro país o otros países, porque una vez estés aquí, pues, toda la Unión Europea será tuya con esa tarjeta de residente, ¿no? Sí. Y luego, dentro de dos años, pues, o año y algo, puedes decidir cambiar también, que no hay ningún inconveniente y a partir de ahí adquirir un salario superior. Ok, ok. ¿Hasta dónde dirías que llega un salario en España, vamos a decir, ya como residente o para un español? No hasta dónde, pero a lo mejor, este... Un senior, un buen senior, puede rondar los 70, 65 mil euros. No fácil, porque sería... Claro, pero sí se puede, ¿no? Sí, sí, sí. Porque siempre estamos pensando en ese sueldo, ¿no? De los 100 mil dólares anuales, que si los aspiras, que si 100 mil ya es poquito, que más bien 200 mil, que si 200 mil es para perdedores y más bien 300 mil. Entonces, este... Pues, nada, por eso te lo pregunto, porque siempre está ese tema, ¿no? Y mucha gente, a ver, otra pregunta que van a decir, oye, ¿puedo trabajar para España desde la TAM? ¿Ese es un escenario común o no tan común? Porque aquí me rinden más, ¿no? Todo el mundo quiere eso. Sí, directamente es complicado. Yo nunca lo he visto, pero sí que sé que alguna empresa que hace outsourcing, recuerdo que en Cuba estuvo un proyecto donde había un montón de cubanos, pero los pobres se tenían que despertar a las 5 de la mañana, más o menos, para empezar con nosotros y estar en las dailies, y es muy complicado. De hecho, a mí me pasa cuando me voy de vacaciones a República Dominicana, si normalmente lo que suelo hacer es una semana de vacaciones y luego quizás trabajo la primera o la última semana que me voy. Y me cuesta muchísimo porque tengo que despertarme 4 y media, 5 de la mañana para estar en las dailies y tengo que mover muchas reuniones porque no llegaría de lo contrario. Entonces, es complicado. Claro, claro. Oye, una pregunta incómoda, ¿hay discriminación, racismo para los latinos en España? Yo creo que, como en todas partes, yo creo que, voy a hablar de República Dominicana específicamente, no quiero pelearme con ningún latino en este momento, pero en República Dominicana hay mucho racismo y clasismo también, entonces yo creo que aquí obviamente también que lo habrá. Yo he tenido la suerte de nunca sufrirlo, por ejemplo, yo en todas las empresas que he estado no ha habido ningún inconveniente, nunca nadie, ni siquiera, pero en lo más mínimo, yo no lo he sufrido, ¿de acuerdo? Mi madre, que vino en tiempos anteriores, sí que tuvo un episodio de racismo bastante desagradable, pero fue una vez en veintitantos años que mami estuvo por aquí, con lo cual yo creo que, como en todos los lugares, puede existir una persona que tenga la cabeza menos abierta que otro, pero yo creo que nosotros también lo sufrimos en nuestros países, e insisto, en República Dominicana ocurre y ocurre principalmente no solamente con extranjeros, en el caso de dominicanos versus haitianos, por ejemplo, sino que también entre nosotros mismos, los dominicanos, ocurre ese clasismo y ese racismo. Es un problema que está en la sociedad y no creo que se pueda achacar a Europa o Estados Unidos, sino que es un problema global. Ok, ok, es interesante. Oye, hablando un poquito de la calidad de vida, ¿no? Ahí te va, ahí te va una pregunta, o platícamela un poquito, o sea, yo veo a lo mejor 42 mil 500 euros brutos anuales, a lo mejor no es tanto, pero, pues a lo mejor, o sea, pienso yo, a lo mejor ese dinero en Estados Unidos es muy poco, pero porque en Estados Unidos muchas cosas son privadas, ¿no? No hay tantos subsidios del gobierno, los cuales pues ayudan a mejorar la calidad de vida y lo que por ejemplo a veces se habla de países, los famosos países escandinavos, ¿no? De este, que tienen el mejor sistema de salud, obvio unos impuestos muy altos, ¿qué tal, qué tal está eso en Europa? O sea, ahorita que dijiste los niños, las escuelas, es algo, la salud, no sé. Es un muy buen punto y me alegra que lo pongas sobre la mesa para que lo podamos aclarar. Con el salario que yo decía, por ejemplo, son casi 3.000 euros, 3.000 dólares y poco al mes que yo creo que, insisto, dan para vivir. Entonces, en cuanto a educación, en cuanto a salud, yo creo que el sistema sanitario de España quizás sea el único que tenga ese formato de que la salud como tal es gratis, ha ido empeorando en los últimos años, eso lo reconozco, pero realmente tienes acceso a buenos médicos, tienes acceso a muy buenos hospitales, totalmente gratis. No necesitas un seguro privado, aunque algunas personas lo tenemos, pero por cuestión más de tiempo, porque la seguridad pública, como ha ido empeorando en los últimos años, pues quizás una cita, no sé, para una revisión normal tardes un mes, mientras si voy a un privado lo tengo una semana o menos. Entonces, en mi caso, yo prefiero ir al privado, pero podría ir al público sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de Barcelona, Barcelona es uno de los, tiene un hospital que es un hospital universitario donde es uno de los hospitales que más trasplantes se hacen en el mundo y es totalmente gratuito. Yo he tenido familiares que han pasado por la desagradable enfermedad del cáncer, por ejemplo, o cosas parecidas muy caras, costosas, que en nuestros países sería la quiebra para toda la familia. Aquí totalmente sin pagar un solo euro, tienes absolutamente medicamentos, hospital, la clínica, la cama, quiero decir, estar ahí ingresado durante 15, 20, 30 días y todo bastante bien sin pagar un euro. Eso yo creo que lo tienes que valorar porque sí que es cierto que en Estados Unidos puedes cobrar el triple quizás que esos 42, pero luego cuando te enfermes si tienes la mala suerte de tener una enfermedad así, es que todo lo que hayas ganado más lo que tengas ahorrado lo vas a pagar de salud y demás. Entonces, eso yo lo valoro. Las escuelas, quizás si lo ponemos en el ranking europeo, España no esté tan bien posicionada, pero el nivel de educación es muy bueno, es seguridad, de hecho, mis amigos y personas que conozco, sus niños pueden ir al colegio con 10 o 11 años solo, que yo creo que, no sé si eso en México lo puedes hacer, pero en República Dominicana no es posible. Puedes, puedes, pero no. Yo no lo recomendaría, yo no lo haría. A eso me refiero, ¿no? Entonces, eso sí que lo puedes hacer aquí perfectamente, un niño de 10 años que la escuela le quede relativamente cerca, tampoco lo vamos a enviar ahí, pero incluso yo he visto niños que toman el metro o el tren y se van al colegio solos con 10 y 11 años. Entonces, eso te da una tranquilidad de que tu niño puede estar jugando en el parque y tú puedes estar sentado en una terraza tomándote un refresco con un amigo o una amiga. Eso también se tiene que valorar y yo creo que yo lo meto todo dentro del saco, ¿no? de, ok, no puedo obtener un salario como en Estados Unidos, pero tengo otras facilidades, mi familia está tranquila, entonces yo creo que eso también se tiene que valorar. Ok. He escuchado algunos mitos, Isabel, y tú me dices si son reales o no. Ok. De España, ¿no? De que en España la gente se toma una siesta, de que en España todo cierra temprano porque todo el mundo se duerme, no sé, el fin de semana olvídate, no sé, de ir al súper el domingo, no sé, a lo mejor el súper es exagerado, pero no sé, o sea, que la gente, y habla a lo mejor de la importancia del tiempo personal, ¿no? Pero pláticame qué tantos son ciertos y qué tantos no son ciertos. Es casi 100%. Es decir, ellos tienen muy claro, pero muy claro que tú no puedes vivir para trabajar. Ok, ok. La vida es otras cosas y ellos tienen, pues, normalmente está la cultura de la siesta. Sí, yo no soy, yo no he podido tomar esa cultura. ¿Cómo funciona la siesta? Pues, después de comida que normalmente se comen, depende del lugar, pero dos o tres de la tarde, pues, a las cuatro, por ejemplo, en teoría deberías hacer una siesta que es incluso recomendada por los médicos de unos 15 minutos, pero hay personas que la extienden a una hora incluso y ya eso me parece demasiado. Pero no, ellos tienen claro que la vida realmente es eso, que es una, se vive una vez y que lo tienes que disfrutar todo el trayecto, ¿no? y si sacamos la broma de la siesta, que hay algunas personas que sí que la hacen, su vida está enfocada para disfrutarla, conocer otras culturas, otros países, quizás trabajar durante nueve meses, ahorrar un poco de dinero y durante un mes o dos meses me voy a Cancún o me voy a República Dominicana a Punta Cana, etcétera, etcétera. Es otra manera de ver la vida, totalmente diferente a Estados Unidos donde creo que legalmente no hay vacaciones, ¿no? En Estados Unidos, si no recuerdo mal. No, no hay. Entonces, hay un documental muy interesante, no sé si en Netflix o en YouTube, donde viene una persona de Estados Unidos y ve los días de vacaciones que hay en España principalmente e Italia y se vuelve loco. Porque no lo entiende. ¿Cómo las empresas pueden mantener eso? Pues no, porque el nivel de vida, el nivel de depresión es distinto, aunque Barcelona es una gran urbe y si vas al centro, yo por lo menos me agobio mucho a veces, en verano principalmente, trato de no estar por ahí porque hay muchas personas y eso me agobia. Pero ellos sí que tienen claro de que la vida es una sola y tú tienes que disfrutar ese trayecto, que es algo que yo también estoy de acuerdo. Hay que disfrutar el trayecto porque ¿de qué te vale? No sé, ganar mucho, mucho, mucho dinero y cuando tengas 60, 70 años, pues no lo puedes disfrutar viajando porque te duelen las rodillas o no puedes estar 5 horas sentado en un avión o tengas ahí 17 enfermedades o tengas que tomar 17 botes con pastillas. Eso lo siento por todo el que lo haga, lo respeto, pero eso no es vivir la vida. Vivir la vida, lógicamente, no quiero decir ahora aquí de vivir la vida loca, ¿no? Y irte de party y no, no hablo de eso. sino de cada momento, cada paso, disfrutarlo, disfrutarlo con tus seres queridos, disfrutarlo solo o sola como lo quieras disfrutar, pero tomarse la vida con calma porque yo no quiero llegar a tener un montón de dinero con 60 años y no poder moverme. Eso no me va a valer absolutamente nada. Sí, pero yo creo que sí se grabó, este, a ver, te caíste cuando lo de la calidad de vida me quedé en, es impresionante el tema de las vacaciones, estábamos hablando de eso. Uf, así que me quedé, me caí lejos, ¿eh? Pero se graba todo, entonces, este, vale, vale, ok. Sí, ya lo está subiendo, de hecho, el otro. ¿Qué te iba a decir? ¿Y en qué terminaste? Vale, en que yo no quiero llegar a 80 años, tener mucho dinero y que me duelen las rodillas o me duela, no sé qué, algo, eso yo no lo quiero. Fíjate que yo pienso mucho en eso que dices, ¿no? Del estilo de vida, creo que sí cambia mucho y es, y es algo que a veces damos por sentado en las, en las sociedades, este, por ejemplo, ¿no? O sea, los horarios de comida. A mí me parece algo que define a un país de otro y hay, y hay ciertas costumbres incluso diferentes, ¿no? Por ejemplo, que en México desayunamos temprano, comemos más o menos el mismo horario de España, y cenamos tarde, ¿no? Cenamos a las 8 o 9. En Estados Unidos desayunan temprano, hacen el lunch como a las 12 y cenan como a las 5, a las 6. Este, es muy diferente. Por ahí una vez también leía una controversia de un país, creo que era Suecia, que dice que si te invitan a un amigo a su casa y la familia tiene que cenar, tú, tú te quedas en el cuarto solo porque esperan que cenes en tu casa y es algo completamente normal y así lo han hecho, ¿no? Entonces, son cosas raras cuando las ves desde afuera, pero pues si llevas así viviendo toda tu vida, es lo más normal y es lo aceptado, ¿no? Entonces, este, yo personalmente hago siestas a veces, ¿no? O sea, a veces, a veces me echo una siesta, a veces a él acabo de comer y me digo 10, 15 minutos de descanso y dale, ¿no? Este, a veces me duermo, a veces no me duermo, pero sí me, literal, me acuesto un ratito y pienso yo que me ayuda como a recargar las baterías del día, ¿no? Entonces, yo no lo veo mal. ¿A qué hora sale alguien de trabajar en España? ¿Qué es un horario normal de trabajo programador? Normalmente, puede ser de 9 a 6, el horario normal y lógicamente cuando vas a la oficina en caso de que te toque ir, haces el, bueno, haces el desayuno, luego la hora de comer que dependerá, algunos se van a la 1, otros se van a las 2 a comer, pero en oficina son los horarios que yo he visto siempre y a las 6, pues ya sales. Que en verano, pues es, disfrutas de un buen clima, etcétera, etcétera, puedes hacer otras cosas, puedes ir a la playa a tomar algo porque sigue hasta las 9, incluso parece que son las 4. Oye, por ejemplo, en México a veces pasa, se hace la broma de la pizza cuando te toca trabajar horas extra y que es muy común que no te la paguen. ¿Y cómo funciona? No es la broma, es la situación real. ¿Cómo funciona? ¿Es viernes o es el día que sea? Pues el proyecto está mal, ¿no? Y hay que dar el extra, ponerse la camiseta, entonces llega el project manager con una pizza y dice, pues aquí nos vamos a quedar a trabajar, ¿no? Y es algo que mucha gente se queja, ¿no? Porque invaden de cierta forma tu tiempo personal, son horas extra que muy normalmente no se pagan, dado que eres de confianza y traes la camiseta bien puesta. En buenas empresas sí las pagan, pero quiero decir, en general no se pagan, no está bien que no se paguen. O sea, creo que una vez puede ser una excepción, pero no está bien que eso sea una costumbre, ¿no? ¿Este es algo que también puede pasar por allá o nada que ver? Yo, en todos mis años de experiencia, que ya son bastantes, solamente he tenido que trabajar un sábado y un viernes extra y realmente no hubo ningún problema, yo acepté porque me lo, van y te lo preguntan con antelación desde el jueves, oye, el sábado tenemos que trabajar porque la entrega va retrasada tal, ¿puedes venir? Sí, no, sí, no. Y yo dije que sí y recuerdo que por ese día y medio no llegaron a dos días, lo juro. Luego, me vinieron y me llamó mi jefe y me dijo, toma, toma tu, me dio un cheque, recuerdo. Sí. Y eran mil cien dólares, mil cien y tanto. Por dos días, lógicamente eran brutos y me dijo, aquí tienes tus mil euros y yo sonreí pensando, este, me está tomando el pelo, ¿no? porque no. Y de verdad, cuando abrí el sobre, había mil, mil cien o mil cincuenta, no recuerdo exactamente, hace cuatro o cinco años. Wow. Y fue la única vez que trabajé y me lo pagaron bastante bien, con lo cual no, ya, lógicamente, si me volvían a invitar a trabajar un sábado, lógicamente iba a ir. Lo haría, sí, 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 no, aunque no hubiera pizza. Muy bien. Correcto. ¿Qué te voy a decir? Pero esto no es común, ¿eh? Ok. No, no es común el, bueno, no es común el que te pidan trabajar extra, ¿no? Más bien, y que en caso de que te lo pidan, sería común que te lo remuneraran, este, sí, porque acá en México hay esa, ¿qué tanto protege a un trabajador la ley del trabajo, ¿no? Ahora que estuvo todo el tema de los despidos de las empresas grandes, ¿no? De Facebook, Google, incluso Twitter, alrededor del mundo, por ejemplo, decía, y yo me enteré por viendo esta gran serie, obra maestra, Emily en París, de que en Francia despedirte es casi imposible, ¿no? O sea, que te tienen que avisar como con un mes antes, o sea, hay un alto nivel de protección al trabajo, en México, pues te despiden con la mano en la cintura, sí te tienen que dar un finiquito, y claro, puedes ir a un juicio en donde el trabajador es muy protegido y puede ganar, pero pues quién quiere echarse un año peleando, ¿no? Este, por, entonces muchos lo dejan ahí, ¿no? Sí, en Francia es casi imposible, no solamente que te echen, sino dejar el trabajo, porque mi, mi engineer lead, el último, el, bueno, el penúltimo ahora, eh, renunció del trabajo, y lo anunció en diciembre, y acabó el trabajo en marzo, y legalmente él tenía que dar unos dos meses de, de preaviso por su posición, por su categoría, porque va subiendo, y yo le dije, pero, es que yo no podría, porque me, me desesperaría de, claro, de tanto tiempo, pero sí, aquí en España, las, bueno, en Europa en general, yo creo, o en la Unión Europea, para ser más exactos, yo creo que las leyes sí que, te garantizan ciertas cosas que nosotros, lamentablemente, hemos perdido en Latinoamérica, y no solamente tiene que ver con los trabajadores, sino en general, hay unas leyes y unas reglas, que se respetan, y da igual que tú seas, un político, diputado, senador, normalmente la, la tienes que cumplir, vamos a decir que sí, o que seas un policía, o que seas un ciudadano civil normal, yo creo que, eso sí que, esa garantía de mínimos, eso es lo que yo destaco, de la Unión Europea, que, se cumplen, y hay mucha protección. Ok, 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 perfecto. Preguntas acá un poco, este, mejor ciudad para vivir como DEF, ¿no? ¿Qué dirías tú? ¿En el mundo o en Europa? En España. Pues esa es relativamente fácil, porque lo que tienes que buscar es una ciudad donde el internet sea bueno, ok, que será en muchas, y a partir de ahí, que no sea ni Barcelona, ni Madrid, ok, ni Valencia. Entonces, por ejemplo, Santander, Santander, es una ciudad hermosísima en el norte, donde puedes vivir bastante bien, el internet es bastante bueno, ok, y una renta, es asequible, estamos hablando quizás de 600 euros, unos 700 dólares, por un apartamento, de tres habitaciones, bastante chulo, un buen barrio, y yo creo que eso es asequible. Ok, ok, ¿hay una visa para startup, o algo para nómadas digitales, Bessael, que hayan implementado? Yo he visto que en Portugal se ha vuelto de moda, pero en España no sé. Hay, creo que sí que hay algo, pero no sé exactamente, porque va a depender de la cantidad de dinero que quieras iniciar tu empresa y demás. Aquí eso sí que es complicado, yo creo que es uno de los peores países del mundo, iniciar un proyecto como startup, o incluso ser como self-employed, eso es complicadísimo, los impuestos son muy altos, y tienes que empezar a tributar antes de ganar un dólar, ya estás pagando un montón de impuestos, y da igual si después de seis meses has tenido uno o dos clientes, tienes que pagar un montón de dinero. Wow. Entonces no tiene sentido. Wow, wow. Que sí ha habido unas cuantas startups españolas, ¿no? ¿Hay unicornios españoles, Bessael? Yo creo que Globo, Globo, que es una empresa que, no sé si ha, yo creo que sí, porque ha levantado más de, yo creo que ya va a más de mil millones de dólares en rondas, porque la última fue de 400 o algo así, y habían hecho unas cuantas. Yo creo que Globo será una, y Wallapop, otra también que levantó 1.200, y está ahora abriéndose mercado en Estados Unidos, es una, Globo es una empresa que se encarga como, no sé, en la que tengamos, creo que es Rappi, reparte comida, ¿no? Sí, sí, delivery. Globo es similar a Rappi, y Wallapop es una aplicación que lo, cada usuario puede subir cosas que no esté utilizando en ese momento para venderlo, y yo no, en algunos casos sí que son intermediarios, pero mayoritariamente no. Como segunda mano, o único. Exacto, cosas de segunda, sí, sí, no, como segunda mano, totalmente, pero ellos no son responsables de vender nada directamente, sino que yo publico, tú estás interesado en un ratón, por ejemplo, un mouse, y tú y yo hablamos, y hacemos la transacción. Muy interesante, muy interesante. Pues vámonos a conclusiones, Bessael, entonces, tú sí recomiendas vivir en España, trabajar en España, ¿no te mudarías a otro país de la Unión Europea, por ejemplo? O sea, llevas ahí un rato. Me mudaría a otro país de la Unión Europea, principalmente porque ya tengo mucho tiempo aquí, y porque cuando tú empiezas a viajar, ya cuando conoces uno o dos países, quieres conocer el tercero, el cuarto, y eso sería algo que me gustaría, pero cuando digo conocer, no me refiero a tomar un fin de semana e irte a Irlanda, irte a Londres, no. Para mí es irte un tiempo, tres, entre tres y seis meses, eso te va a permitir realmente conocer un país, conocer su cultura y las personas. Tú podrías, ahí tengo una pregunta, tú con tu sueldo de España, tú podrías, y con la conveniencia del pasaporte europeo, y que puedes cruzar ahí sin problemas, y que incluso la mayoría de países europeos comparten el mismo uso horario, si mal no me equivoco, ¿no? Entonces, este, te sería fácil para ti irte seis meses a vivir a Alemania, a Francia, y como nómada digital, pues vamos a decir, como trabajador remoto, ¿no? Sería alguna, te pondrían algún perro en el trabajo, uno, y dos, ¿te alcanzaría? Alemania igual no me alcanzaría para vivir. Con el mismo estilo de vida, lógicamente, claro, tienes un estilo de vida que ya mantenerlo en otro lugar, yo tengo la suerte de vivir solo, en un apartamento que es bien, pero posiblemente tendría que compartir un apartamento con alguien que no conozca, que puede ser que por las noches, intenta abrirme la puerta, no lo sé, pero, sí, yo creo que podría llegar a ser, pero no con el mismo estilo de vida, y en cuanto a la empresa, eso sí que, si te estoy sincero, no lo sé, no lo he preguntado, porque hay muchas empresas que tienen políticas distintas, pero si es dentro de la Unión Europea, y es la misma zona horaria, normalmente, no hay ningún inconveniente. O sea, pero, ok, pero me refiero, si será algo común que haga la gente, de otras empresas, que tú veas, no sé, que el vecino del departamento, está trabajando para Alemania, y remoto, y no sé. Sí, de hecho, después de la pandemia, se vio mucho, y muchas personas que vivían aquí en Barcelona, por ejemplo, se fueron a casa de sus padres, en Valencia, se fueron a las islas, Islas Canarias, etcétera, etcétera, y al final se quedaron trabajando por allá, y sin ningún problema, no ha cambiado nada. Ok, ok. Vale, te dejo que sigas con las conclusiones, todo muy bien. Venga, me quedó, eran conclusiones, si me iría a otro país, sí, ¿cuáles eran las otras dos? Era, nada, si recomendarías vivir en España, trabajar como programador, ¿hay crecimiento? No hacen, en México a veces le decimos que haces mucho código legacy, que somos el legacy Valley de Estados Unidos, y nos toca darle mantenimiento a la aplicación que ya nadie quiere hacer allá, entonces necesitamos muchos coboleros y cosas así. Ok. No, aquí va a depender mucho de la empresa, hay muchas startups que están empezando, lógicamente ahí es un Greenfield, donde tú puedes empezar a crear cosas súper chulas, Claro. Riat, Node, pero otras cosas se tienen que mantener, por ejemplo, en .NET, o en Java, en versiones antiguas, hay absolutamente de todo, y sí que yo creo que tú puedes elegir dónde quieres trabajar, sin ningún problema como desarrollador aquí. ¿Recomiendo vivir en España? Sí, lo recomiendo, principalmente si tienes familia, si ya tienes unos niños, y tu esposa, o esposo, o tu pareja, da igual, y quieres vivir ya tranquilo, tranquila, y que tus hijos tengan una educación buena, y que vivan tranquilos, yo les recomiendo España 100%. Oye, ¿y las escuelas, la educación es gratuita, o esa ya no supe decir? Educación es gratuita, lógicamente, si tú quieres un poquito más, un colegio quizás bilingüe, más específico para ciertas cosas, pagas, no es tan caro. Ok. Yo creo que sería, para un programador que tenga un buen salario, sería asequible que su niño vaya a un colegio privado. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Bessail. Vámonos a, a esta sección de Tech Twitter, en donde cada quien trae un tuit ahí, para platicar. Este, yo en esta ocasión traigo un tuit, que quise elegir de IamDumlink, esta, ella se llama Bel, y creo que está en Argentina, y puso un tuit de, me recomiendan los podcasts que más les gustan en español, ¿no? Este, yo la verdad es que casi no escucho podcast en español, soy, este, estoy muy, estoy muy acostumbrado a trabajar con Estados Unidos, el momento de escuchar podcast es como, mantenerme, mantenerme fresco en mi listening, entonces, pero nada, creo que sí faltan ahí podcasts en español, creo que los que más se han vuelto famosos son, o los de chismes, o los de terror, este, pero, de ahí en fuera, por ejemplo, nosotros, pues este es como un podcast amateur indie, no sé, ¿tú escuchas podcast en español, Bessail? En español, relacionado con nuestro sector, por supuesto, este, el tuyo, es el mejor podcast en español, y el de Fernando Herrera, de Def Talle, son los únicos dos, sí, técnicos que escucho ahora mismo, no, no más, el resto, quizás más de deportes en español, pero, cuando quiero aprender algo nuevo, o estar al día, son en inglés. Oye, ¿qué deporte te gusta, Bessail? Pues, como dominicano, me gustaba mucho el béisbol, y el baloncesto, pero, debido al cambio de zona horaria, me he quedado fuera, y ahora el fútbol, ok, soy muy fanático del fútbol. Está bien, está bien, y, ¿se puede decir a quién le vas, o no? Por supuesto, yo lo puedo decir, no sé si esto cause revuelo, todo el mundo cree que yo tengo que ser fan, o, del Barcelona, sí, del Barcelona, y no es así, yo soy un fanático acérrimo del Real Madrid. Ok, ok, yo también soy fan del Real Madrid, fíjate que una cosa, muy bien, una cosa que me llama mucho la atención de España, y, y ya que te tengo aquí, este, es estas narraciones de los partidos de fútbol en radio, y que, corrígeme si me equivoco, pero la gente prende la tele, y prende el radio, para decir, veo el mismo partido, pero no, no me gusta cómo lo dicen estos señores, me gusta cómo lo dicen estos señores, ¿no? Este, si, si es así como funciona, ¿ves a él? Mariano. ¿Qué onda? Me caíse otra vez. No sé qué pasa, eso soy yo, que no sé qué pasa, se va al internet, totalmente. ¿Qué te iba a decir? Este, no sé si acabaste de decir tu idea del, del fútbol. No, sí, es así, pero las personas, tú me estabas diciendo que las personas ponen el fútbol en la tele, y lo escuchan en la radio. Sí, eso, eso ocurre, de hecho, yo también era antes muy así, lo único que sí que es cierto, que en la tele ahora han subido el nivel en cuanto a comentaristas y narradores, y por eso no lo hago. Aparte de eso, en la radio últimamente, por lo menos en la radio que yo escuchaba, se iba mucho del partido, entonces igual empezaban a hablar de sus cosas, o de otras cosas que estaban pasando, no solamente narran en el partido que tú estás viendo, sino que igual están narrando toda la jornada, incluso diferentes categorías, incluso diferentes deportes, y eso me distraía un poco, y por eso lo dejé, pero sí que es muy, muy, muy común, de que las radios, de hecho, tienes la posibilidad aquí de, cuando estás viendo el partido, tienes un menú donde puedes escoger dónde quieres escuchar la narración, si en diferentes radios, si quieres escuchar el sonido de ambiente, que sería el campo, como si estuviese nadie narrándolo, y normalmente muchas personas ponen la radio, en lugar de los narradores oficiales, que están ahí en la tele. Pero la puedes hacer desde la tele, o sea, no tienes que literal prender la radio. Sí, desde la tele totalmente, porque en la radio antes tenías la desventaja, de que la radio iba unos 30, 40 segundos por delante, sí, entonces ahora ya está todo bastante bien cuadrado, para que lo puedas tener todo ahí. Sí, no, qué molesto, no, sí, yo soy fan de eso, o sea, soy fan de las narraciones de la radio de España, gracias, gracias a Dios, alguien inventó, bueno, desde antes se podían, las transmitían en México, en AM, y luego, luego las empecé a seguir por tuning, ves que puedes sintonizar cualquier estación de radio, este, pero últimamente ya las han bloqueado, si hay un partido de fútbol, lo bloquean, y no sé, ponen ahí de que no está permitido los derechos para escuchar, y decir, qué clase de mundo estamos viendo. fíjate, fíjate que yo soy distinto, por ejemplo, los narradores de ESPN México, o Estados Unidos, en castellano, en español, a mí me gustan más que a veces los de aquí, sí, sí, es que es como, porque son más imparciales, sí, sí, es más, es más, es que es como, no sé, pienso yo que al final del día es como, estoy completamente de acuerdo, son más imparciales, los de allá es un show, para mí es así como ir a la feria, y ver cómo cantan hasta los anuncios, eso, si sabes, es como, como, como parte de la cultura, ¿no? O sea, vine, voy a comer, alguien por ahí dice, ¿por qué la paella sabe tan fea? A mí sí me gusta la paella, este, vine a comer paella, y me la voy a tomar con vino, o sea, me la voy a comer completa, ¿sí sabes? O sea, quiero así, que me la sirva Manolo, que me, que me sirva un vino de, de La Rioja, y quiero, o sea, quiero, quiero la experiencia completa, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo que sí son completamente, este, y especialmente cuando juegan contra otros países, este, creo que se nota mucho más, o sea, si escuchas la Champions, si está jugando Real Madrid contra otro país, o sea, cero que, que reconozcan el esfuerzo de, de otros, ¿no? Entonces, tienes toda la razón. Correcto. Pero bueno, regresemos a, a Tech Twitter, tú traes un tuit de nuestro buen Héctor de León, que dice, nuevo video, he probado Bart para programar la, inteligencia artificial, de Google, cuéntame por qué lo elegiste, Besair. Lo elegí porque, bueno, justamente ayer estuve hablando con Héctor, quien fue que me dijo, mira, he probado tal, y lo he publicado, y me hizo, me hizo mucha gracia que, le pidió un código de, de JavaScript, y Bart, le, lo tipó, lo tipó, y le dio interface, y fue un desastre, y me hizo gracia, por un lado, pero por otro, por otro lado, me supo mal, lo reconozco, porque yo soy quizás un fanboy de, de Google, y que esto esté tan, tan mal, y dando unos resultados tan extraños, no sé, me, me sabe mal, pero es gracioso, y yo creo que, ellos pueden hacerlo mejor, y me gustaría que dentro de poco, lo tengan mejor, y aparte de eso, por lo gracioso que puede ser este video, también reconozco, recomiendo, que sigan al bueno de Héctor de León, que su contenido es súper top. Oye, y como fan de Google, ¿no te dio depresión el tema del Tailwind? Me dio un poquito, eso, todo, 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 no sé lo que pasa ahí, esa mañana estuve pensando, que igual al CEO, debería ser tiempo de que, de que ya, de que otro, no sé, sí, yo creo que sí, ya, 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 ya se ha escuchado ese, ese comentario, eh, de que si ya se acabó el tiempo de, de Zunda, Pichai, este, puede ser, yo creo que sí, que ya, él le hizo cosas muy chulas, e interesantes, y ahora, sangre nueva, a alguien que, no sé, sí, sí, mira, yo soy más partícipe de, si no tienes un, un buen producto para competir con ChatGPT, en este caso, en cuanto a inteligencia, no pasa nada, no, no competimos. La gente sigue buscando, ¿no? Sí, pero es que, cada vez son errores como tan groseros, que, incluso cuando presentaron la, cuando hubo la presentación oficial, yo pensé que fue una estrategia de marketing, incluso, y luego vi que no era así, que realmente es que la inteligencia artificial, bueno, que VART, en este caso, funciona fatal. Qué triste, qué triste. Pues bueno, muchísimo, ese es, ese es tema para otro, otro podcast, a ver si ahí lo platicamos, este, pero bueno, muchísimas gracias a todos, gracias a ti, Besail, por haberte animado a participar, no sé, quisieras agregar algo más antes de irnos, cómo pueden saber más de ti, tus redes, y todos los links, de hecho, están aquí en las notas, del podcast, pero adelante. Bueno, pues en YouTube, si buscan Dominicode, ahí me van a encontrar, en Twitter, Dominic-code, también, que son las dos redes, donde principalmente estamos activos, y vienen cosas muy chulas, estamos trabajando en nuevos contenidos, volvemos a Udemy también, a hacer algunos cursos, entonces, estén atentos, la próxima semana, por ejemplo, celebramos los 50.000 seguidores, wow, en YouTube, y lo hacemos junto al maestro Héctor de León, próximo, bueno, será el próximo jueves, para saber cuando tú estés escuchando este podcast, pero sí, no se lo pierdan, estén atentos a Twitter y YouTube, y ahí estaremos, y muchas gracias a ti, Mariano, por la invitación. Pues muchísimas gracias a todos, sigan el podcast en las redes sociales, en Twitter, en Instagram, nos encuentran como ChileMollyTech, en TikTok subo cachitos también de este podcast, por si los quieren recordar, en mi TikTok personal, Mariano Rentería, ahí me encuentran en Twitter como Mariano Rentería, también en YouTube, y también en YouTube subo este episodio en video, un poco con menos edición, y no olviden que si les gusta el podcast, recomiendenlo a sus amigos, y si no, recomiendenlo a sus trolls más cercanos. Gracias.